buenos días a todos hoy lunes 26 de abril vamos a seguir con la lectura de vuelve temparable 1 de la ingarcia calvo desde la página 165 de su libro yo soy gino carpentieri estamos conectados desde la plataforma de toga united así que vamos a empezar esta semana y vamos a seguir con la lectura de este libro increíble en la triología de la voz de tu alma te hablé de cómo trabajar la espiritualidad posiblemente será ya más completa que existe sobre la espiritualidad práctica donde explico cómo visualizar correctamente y evitar los ocho principales fallos que cometen prácticamente el 90% de las personas te explico también cómo crear tus días con intención y conocer los siete principios espirituales atemporales para manifestar cualquier cosa que desees en la vida si deseas aprender más puedes entrar entre w la voz de tu alma punto com y adquirir la sala espiritual más leída de los últimos tiempos en este libro vuélvete en palabra vamos a trabajar junto el mundo mental y el mundo emocional para que nada ni nadie te detenga hasta alcanzar tu deseo cuando algo no nos gusta en el mundo físico no es ningún problema si el fruto de nuestra vida nuestro trabajo la economía la salud los niveles de energía las relaciones etcétera no nos gusta no es nada negativo sólo es un síntoma que nos avisa de lo que esté que está pasando bajo tierra en nuestras raíces en nuestro mundo invisible nuestro mundo mental emocional y espiritual es la causa que crea los efectos en nuestra vida ese sería el cuadro de cómo creamos nuestra realidad creencia pensamientos emociones acciones y resultados nuestras creencias afectan a la forma en que pensamos con respecto a todo lo que nos sucede le dan significado a los hechos ese significado nos lleva a un estado emocional o a otro en función de nuestro estado emocional actuamos o no actuamos y según nuestras acciones así serán los resultados algunas veces escuchado hablar de la palabra crisis cuando uno piensa en ella cómo piensa en positivo o en negativo obviamente negativo y cómo se siente bien o mal obviamente mal y cómo actúa actúa al 100% o tiene dudas miedos preocupaciones cree que ahora no es el momento espera que la cosa cambien espera el cambio del gobierno etcétera y si hace eso entonces qué resultado tiene imagina que quiere cambiar de trabajo pero como hay crisis global crees que ahora no es el momento te convences de que tienes que aguantar porque tal y como está la economía bastante que tiene trabajo o quieres emprender pero crees que ahora no es el momento esperas a que pase la crisis pero con ella también pasa tu oportunidad sabías que en las grandes recesiones económicas cuando más millonarios nuevos crean sus imperios cuando todo el mundo está pensando en la recesión ellos piensan en sus proyectos lo hacen y lo consiguen conoces a alguien que se todo el día hablando de crisis pues ya sabes cuáles son sus resultados lo ha repetido tanto y con tanta intensidad emocional que en su interior ha formado la creencia de que está en crisis y todos los pensamientos asociados a ella recesión no es momento de invertir es momento de ahorrar apretarse el cinturón no arriesgar no hay trabajo no puedo emprender es cuestión de tiempo que me echen del trabajo etcétera si sigues la fórmula de arriba ya sabe cuáles serán sus resultados negativos tu mente trata de protegerte y para ello te mantiene estático en tu zona de confort por eso si quieres tener éxito debes hacer lo contrario la regla de oro del éxito es la mentalidad de expansión practica el ponerte en cómodo y ten siempre en tu mente la expansión el crecimiento el estiramiento que ese sea tu mayor compromiso y no deje que tu mente te estanque o te detenga este libro junto con el programa intensivo en vivo están diseñados para crear una verdadera transformación en tu vida esta vida que realmente deseas y mereces nacimos con la idea de que de que el mundo controla nuestra vida y eso se instauró como creencia en nuestro interior pero qué ocurriría si pudiera recuperar el control de tu vida el control de lo que piensas lo que sientes lo que experimentas y de cómo reaccionas en la vida y si pudieras crear algo meravilloso sin importar el estado de la economía mundial porque te colocas en el estado adecuado para tomar decisiones y hacer que las cosas pasen qué pasaría si pudiera volver a conectar con tus hijos y sentir ese estado de complicidad máxima para poder crear juntos una vida apasionante y si pudieras recuperar la pasión en tu pareja o las relaciones con tus amistades que usos que os conecten como nunca antes lo hicieron y poder vivir experiencias extraordinarias juntos y si pudiera lograr todo esto porque conoces las fuerzas que controlan tu destino fuerzas que mueven tus pensamientos tus emociones y te impulsan a crear nuevas vías para vivir la vida que estás destinado a tener vuélvete imparable es un viaje en el que te reconectas con esa sensación de propósito de hacer lo que sabes que tienes que hacer cuando te ubicas y sientes que estás en el lugar adecuado cuando encuentras lo que verdaderamente es importante en tu vida aquello por lo que estás dispuesto a vivir y a morir todo el mundo trata de captar de captar tu atención todo el tiempo y tú trata de cubrir sus necesidades pero te olvidas en algún punto de lo más importante tú es tiempo dedicar de satisfacer las demandas externas y de conectarte con quien verdaderamente tú eres tu capacidad de amar de sentir de actuar según tus pasiones y de conocerte a ti mismo y conectar con tu habilidad de volver a pasártelo bien en la vida de volver a reír es tiempo de romper esos patrones automáticos que controlan nuestras vidas y comenzar a moldear crear construir y crear nuestra propia vida es el momento de detener al entorno que trata de definir quién tú eres cómo vives y cómo debes sentirte es el día en que recuperas el control de tu vida en que te vuelves líder y no seguidor en que conquista tus desafíos y creas algo nuevo en tus negocios tus amistades tu familia y conecta con quien siempre debería haber sido con mirada triunfante es momento de cambiar tus raíces para conquistar los frutos que deseas para empezar a crear si te dijera que después de trabajar ese libro de asistir al evento en vivo podrías cambiar un fruto en tu vida cuál sería cuál es el fruto que te gustaría trabajar en los en las siguientes páginas economía salud relación profesión ahora ya tienes qué área específica te gustaría trabajar para ser imparable serlo significa que lo lograrás porque nada ni nadie te va a detener podría ser más específico y decirme qué resultado específico te gustaría conseguir en esa área uno concreto específico corto que es aquello que te atormenta porque no lo logras cómo terminará cómo terminaría ese tormento si lograras ese resultado específico en esa área apunta el resultado que te gustaría tener muy bien ahora toca hacerlo cuántos libros leídos ya porque este iba a funcionar millones de personas leerán ese libro vienen ejercicio vienen acciones que debes hacer si deseas ser imparable imparable y lograr ese objetivo lamentablemente la mayoría de esas personas sólo lo leerán es más cómodo no harán los ejercicio o lo postergarán porque ibas a ser tú diferente no hacer los ejercicios significa quedarte como estás no digo que estés mal pero si deseas conseguir un resultado diferente tendrás que hacer algo diferente porque ibas a querer hacerlo esta vez imagina que te pongo una tabla de madera plana en el suelo y te digo que pase por encima a cambio de 50 euros bueno puede pensar que no tienes que hacer demasiado ya que y que la recompensa está bien ahora imagina que ese mismo tablón lo coloco encima de dos edificios a 30 metros de altura y te pido que vuelvas a pasar a cambio de otros 50 euros en tu mente empiezan las negociaciones piensa que el trabajo de caerte es mayor que el de ganar 50 que el riesgo de caerte es mayor que el de ganar 50 euros por lo tanto decides no hacerlo piensa ahora que en el otro extremo del otro edificio se encuentra tu hijo o alguien muy 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 querido por ti mismo tablón mismo edificio pero hay una variable tu hijo en el otro extremo y esa vez el edificio está en llamas si no cruza rápido tu hijo o ese ser querido morirá lo harías misma situación pero distinto motivo el motivo por el que quieres hacerlo si importa cuál es tu motivo porque quiere lograr ese objetivo en esta área específica en este ejemplo la altura y el miedo a matarte podrían impedirte atravesar ese tablón de madera si no tuvieras un motivo suficientemente grande por hacerlo piensa en el resultado que te sería obtener a partir de leer ese libro y hacer el evento intensivo vuélvete imparable y dime por qué no lo tienes todavía qué crees que te detiene apunta lo que crees que te está deteniendo los ejercicios te ayudarán a lograrlo y si tu motivo es suficientemente grande romperás con la inercia de la pereza la postergación o la comodidad esos malos hábitos que matan sueños de las personas como tú y como yo cuál es tu motivo por el que quieres alcanzar ese resultado leer ese libro hacer todos los ejercicios sin posponerlo y volverte imparable cuál es tu motivo para romper con aquello que te está deteniendo la mejor manera de lograr tus sueños es ayudando a los demás a lograr los suyos de tus cuatro activadores tres de ellos consisten en mejorar la vida de los demás y de tus necesidades básicas tres son de alma y tres de esa dos son para los demás el propósito definitivo de nuestra vida es la contribución empieza por compartir tus inspiraciones con el mundo qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has leído hasta ahora qué es lo que más podría ayudar a tus contactos amigos y seres queridos haz una foto de la página que más te haya ayudado y compártela en tus redes sociales con el hashtag soy imparable ayuda a otros a alcanzar el nivel del éxito que tú deseas fuerza uno el grupo de imparables tu grupo de imparables para volar como un águilas rodéate de águilas laín garcía calvo hay gente inspiradora y gente tóxica lo sabemos lo hemos experimentado hemos sufrido las consecuencias por estar rodeados de tóxicos pero también hemos apreciado las bendiciones por estar rodeados de inspiradores una de las principales causas del fracaso lo crea o no es un entorno tóxico lamentablemente es algo tan común que muy poca persona le prestan atención pero créeme si te digo que esta precisamente es una de las tres causas más comunes del éxito o del fracaso un entorno tóxico fomenta el fracaso mientras que un entorno inspirador es garantía del éxito estoy seguro que ya lo has experimentado muchas veces por ejemplo si tiene redes sociales y compartes cosas a menudo observarás que hay personas que hagan lo que hagan les parece mal incluso dedican su tiempo a contestar tus publicaciones insultando o menospreciando o quizás discutiendo otro punto de vista utilizando malas formas sin embargo hay otro tipo de persona que hagas lo que hagas les parece bien y no significa que necesariamente estén siempre de acuerdo contigo pero tratan de encontrar el lado bueno y se enfocan en él los primeros lo que siempre ven el lado negativo son personas con amargura en el corazón la amargura echa raíces profundas en el corazón de las personas y cuando eso sucede sólo ven negatividad en el exterior esas personas son fuentes de negatividad pobreza enfermedad malas conversaciones críticas etcétera de una misma fuente no pueden brotar dos aguas si están amargados amargan todo lo que tocan como reconocerlos por sus frutos observa cómo se comportan cómo critican incluso puedes observar sus caras sus ojos son el reflejo de su alma y de su corazón ellos entran en un círculo vicioso y cada vez su vida es peor aléjate de ellos si estás cerca te harán entrar en su juego y sufrirás sus mismas consecuencias los segundos los esperadores son los destinados al éxito la abundancia y la felicidad ellos siempre ven la solución no el problema busca la forma de prosperar crecer aprender y ayudar a los demás no son envidiosos sino que admiran el éxito de los demás y lo modelan nunca los verás criticando o poniendo comentarios negativos mantente cerca de ellos están transitando el camino al éxito antes de iniciar la primera fuerza por favor evita las personas tóxicas hay personas que por desgracia ven el mundo con un gran problema y tú eres parte de él esas personas son nocivas para tu salud tus negocios y tus relaciones siempre ven el problema y si no lo ven lo crean no me malinterpretes no hablo de personas que están pensando por una verdadera situación difícil hablo de aquellos que todo lo ven mal tú ya sabes quiénes son quiénes son y puedes pensar que es más fácil decir lo que hacerlo significa que si un amigo que le van mal las cosas y siempre se está quejando me pide ayuda y debo darle la espalda no no significa eso significa que corras los más lejos posible quizá lo único que necesitas hacer es elegir mejor observa de cerca tus relaciones si alguien es muy negativo o te critica todo el tiempo ya sabes lo que hacer apártalo de tu vida y sigue adelante haz una lista de todos tus amigos con lo que pasas más tiempo ahora en esa misma lista al lado del nombre pon una t por para cada uno de ellos que sea tóxico y una y para todos los para todos los que sean inspiradores la porquería se pega pero lo bueno también por favor por favor pasa menos tiempo con la gente te el doctor bruce lipton fue uno de los primeros investigadores investigadores en el campo de células madres y en su libro la biología de la creencia nos habla de un principio fundamental es más importante el entorno que la voluntad mientras trabaja con esas células madres y trataba me perdona mientras trabajaba con esas células madres y trataba de que estas crecieran y se reprodujeran se dio cuenta de este fenómeno por mucho que nutriera la célula si esa estaba situada en un entorno tóxico las células no crecía y moría por mucho que su voluntad fuera la de sobrevivir y crecer lo mismo nos ocurre a nosotros como seres humanos si nuestro entorno no acompaña por mucha voluntad no acompaña por mucha voluntad que tengamos y mucho que nos esforcemos pereceremos cuando alguien comenta algo negativo en mis redes inmediatamente lo elimino y lo bloqueo la gente me pregunta que por qué hago eso que no los dejo expresarse y yo le contesto lo hago porque valoro mi vida y no dejo entrar amargados en ella necesito un entorno que me ayude a prosperar no uno que me ayude a discutir y pelear si te juntas con amargados te amargarás si te juntas con gente próspera prosperarás cuando leí el libro de napoleón gil piense y hagas oric y hagas erico descubrí el principio de la mente maestra en el que se basa este capítulo el principio de la mente maestra nos dice que cuando unes dos o más mentes con una misma frecuencia de pensamiento se crea una mente superior capaz de generar ideas superiores que de forma individual no hubieran surgido y que no llevaba a obtener resultados superiores para escribir su libro napoleón gil estudió a los 500 millonarios más grandes de su época entre los que se hallaban rockefeller thomas edison harry ford benjamin franklin etcétera a partir de sus aprendizajes con esos grandes líderes formuló la llamada ley del éxito padrones en común que tenían todas esas personas el primer principio y el más importante para tener éxito es el de la mente maestra rodéate de las personas adecuadas es más importante el entorno que la voluntad por mucho que te esfuerce en aplicar ese libro y hacer los ejercicios por mucho que vengas al intensivo vuélvete imparable y quemes tu barco y que sea íntegro hasta el final si no te rodea de la gente adecuada perecerás hay una imagen donde están airy ford thomas alba edison warren erding y nermin fir ferrison que estaban charlando mira la imagen de arriba y observa ¿tú crees que alguno de estos tiene tiempo de criticar la vida de los demás y de ser muy negativo? ¿por supuesto que no? y si lo hicieran dejarían de ser quienes son no hay atajos para el éxito elimina la negatividad y elimina la gente de laHappy Haz como ellos y crea un equipo de personas comprometidas, ilusionadas, entusiasmadas y con actitudes. Hace un tiempo tenía un organizador de mis eventos que era realmente bueno. Tenía buenas actitudes y sabía lo que hacía, pero lamentablemente no tenía buenos valores ni buenas actitudes. Siempre se quejaba, siempre estaba cuchicheando y chismoreando. No era leal y era poco íntegro. Era muy bueno, pero lo eché. No tengas miedo y toma tus decisiones. Tu vida es lo más importante y tus sueños son innegociables. Quiero contarte que una de las grandes transformaciones de mi vida la tuve cuando pasé de entrenar con mi club a entrenar en el centro de alto rendimiento deportivo. El motivo es muy sencillo. Cuando entrenaba en el club, estaba rodeado de personas que su mayor meta era estar en forma para ir a la discoteca a ligar. Sin embargo, cuando me fui al centro de alto rendimiento, los nadadores de allí pensaban en Juegos Olímpicos, en batir su propio récord de España o entrar a formar parte de la selección española. Puedes imaginarte que las conversaciones entre los nadadores del club y los del centro de alto rendimiento eran muy diferentes. Unos pensaban en que iban a ser el fin de semana y que ropa se pondrían para salir de fiesta. Los otros pensaban en cómo mejorar continuamente, en cómo aplicar los últimos avances para poder conseguir un mejor desempleo y desempeño y cumplir objetivos. Cuando te juntas con personas con estándares de vidas elevados, automáticamente sube tu estándar también o desapareces de su lado. En los eventos intensivos Vuelve Temparable hacemos ejercicios muy dinámicos y divertidos. A menudo chocamos los cinco con la persona de al lado y la gente es muy participativa, pero algunas personas no se involucran del todo. Yo les explico que la vida siempre funciona por la ley de dinámica de dar y recibir en este orden y que cuanto más se involucren, más recibirán del evento y mejores resultados tendrán en su vida. Les digo también que si por desgracia les ha tocado al lado de alguien que no se involucra lo suficiente, que no dejen que esa persona baje su estándar. Me explico. Cuando Usain Bolt empezó a ganar campeonatos del mundo y olimpiadas en los 100 y 200 metros listos de atletismo, automáticamente subió todo el estándar del país. Ahora es común ver a jamaicanos en las finales de 100 y 200 listos e incluso ganan las finales de equipo de relevos. ¿Por qué? Una persona subió el estándar y el resto de corredores del país no les quedó otro remedio que adaptarse al nuevo estándar porque es lo que se esperaba de ellos. Lo mismo ocurrió en España con Paul Gasol. Él subió el estándar del resto de jugadores españoles o Mireia Belmonte, que desde que se proclamó campeona del mundo y medallista olímpica en natación, es común ver a otros nadadores nadando finales internacionales y subiendo al podio. Una sola persona puede subir el nivel de todo el grupo. Lo que no podemos permitir es que una persona baje tu nivel y el de todo el grupo. La mayoría de la gente baja su estándar al nivel de las personas de su alrededor. El reto está en subir tu estándar y que los demás lo suban contigo. Tu grupo de imparables debes formarlo con personas que tengan estándares elevados, personas que te empujen a ser tu mejor versión y que tú les empujes a ellos. Cuando estaba en el club, un comentario como no tengo ganas de hacer ese entrenamiento era bien aceptado, pero en el equipo del centro de alto rendimiento, ese comentario no hubiera sido tolerado. Es más, ni siquiera hubiera sido sentido la necesidad de decirlo. Sencillamente, porque ese tipo de comentario estaban fuera de lugar. Allí estábamos para mejorar, para cumplir sueños y sabíamos que teníamos que pagar un precio, que estábamos dispuestos a ello. Entre nosotros nos apoyábamos. Así que cuando crees tu grupo de imparables, debes hacer de seleccionador nacional y buscar a las personas de tu entorno más capacitadas porque vas a crear un grupo de alto rendimiento de vida. Con estándares tan elevados que cualquier comentario negativo o de pereza, cualquier excusa o justificación no sea bien aceptado. Apliqué este mismo principio cuando me mudé a Madrid para entrar a formar parte del equipo internacional de natación de la Universidad Camilo José Cela. Entrenaba todas las mañanas y por las tardes tenía clase en la universidad. La universidad me había dejado con un 60% del coste total y el club me apoyaba desde Barcelona para que pudiera seguir estudiando y entrenar al mismo tiempo. Así que no solo quería mejorar los resultados deportivos, sino ser también un ejemplo en las aulas. Al llegar el primer día a clase decidí sentarme en primera fila. Sabía que los mejores estudiantes se sentarían ahí y quería conocerles y juntarme con ellos, pues entendía que eso me iba a beneficiar en el futuro para poder sacar los estudios adelante. Entendí que entrenar en la élite y estudiar no es tarea fácil y que si mi entorno inmediato era un estudioso, ellos mismos me empujarían a estudiar, pero si mi entorno no estudiaba, tendría que esforzarme el doble o el triple para ponerme a estudiar, pues ellos me arrastrarían continuamente a la dejadez y a la dilación a la hora de estudiar. Estamos sometidos por el entorno, así que, siendo inteligentes, seleccionemos el entorno adecuadamente para que eso nos ayude a prosperar. Estaba entonces bien rodeado. Los mejores nadadores del mundo entrenaban todos los días conmigo, pero cuando salía de entrenar y llegaba a clase, mis mejores amigos eran también los mejores estudiantes. El resultado te lo puedes imaginar. Terminé siendo uno de los mejores deportistas en el mundo y también uno de los mejores estudiantes de la facultad. Si de todas formas tiene que plantarte en algún lado, planta tu semilla en tierra fértil. Elige un entorno que te ayude a prosperar, en lugar de juntarte con personas que puede que te lleguen bien, pero te lleven a la perdición. Sé inteligente, elige bien. Dice ahora mismo, me junto con personas íntegras e inspiradoras. Si no conocías ese principio, estás siendo introducido en quizás el principio del éxito más poderoso que se conoce hasta la fecha. El ser humano aprende por imitación. Modelamos el entorno continuamente y tendemos a parecernos a él. El viejo dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, no estaba tan desencaminado. En cuanto a lo económico, hay estudios y estadísticas que nos muestran que en grupos de amigos, el nivel adquisitivo varia un 10% arriba o abajo entre ellos. Es decir, que si el grupo de amigos gana 1000 euros al mes, todos ellos estarán un 10% arriba o abajo de esa cifra, o en la misma cifra, salvo algunas excepciones, que lógicamente confirman la regla. ¿Por qué ocurre eso? Ya es bien conocido. No es nada que vaya a sorprenderte que el ser humano es el producto de sus pensamientos. Como un hombre piensa, así es su vida. Ese es el título del libro de crecimiento personal más vendido de la historia. Y es cierto. Podríamos pensar que nuestros pensamientos se generan espontáneamente, sin ningún tipo de control, pero no es así. Tu forma de pensar la aprendiste cuando eras muy pequeño y etiquetaste esos pensamientos en palabras, que es lo que ahora expresas a tu entorno porque hablas para comunicarte. Cuando te juntas con personas exitosas, modelas su éxito. Te conviertes en uno de ellos. El éxito se pega y el fracaso también. Voy a pedirte que elijas a cinco personas para crear tu grupo de imparables. En tu mente pueden estar pasando pensamientos como estos. ¿De dónde los saco? No conozco a tanta gente menos con esta característica. No tengo tiempo de hacerlo. No voy a ser ridículo. No conozco a nadie que lo vaya a hacer. En mi entorno no hay gente de éxito. ¿Dónde me reúno? ¿Cómo lo hago? Voy a saltarme este paso. No creo que esto sea definitivo para tener resultado. Haré todo lo demás menos eso. ¿De dónde crees que sale todo eso? Exacto. De tus creencias. De tu mente condicionada. De tu mecanismo de supervivencia que trata de evitar lo nuevo y mantenerte en la zona de confort. Pero, ¿qué cambia eso? Nada de lo que dices a ti mismo es verdad. Solo que tú le diste ese significado. Pero si te digo que hay tres fuerzas para volverte imparable y que actúan en sinergia, ¿por qué crees que es? No lo digo por fastidiar. Lo digo por transformar. Si realmente quieres ese cambio, no te saltas la primera fuerza. No puedo hacerlo por ti. Ojalá pudiera. Pero el cambio y la transformación viene de dentro hacia afuera. Solo tú puedes tomar una verdadera decisión. Te insisto tanto porque conozco el poder que tienen esos principios. De verdad. No hay atajos para construir la vida que deseas. Es un proceso que requiere constancia, perseverancia, esfuerzo real y el deseo ardiente de ser más de lo que eres. Vale la pena el desafío. Sin embargo, tu reto más grande empieza ahora. ¿Lo harás o no lo harás? Construye un grupo de imparables. Comprometete con ellos y ellos contigo hasta el final. Busca gente íntegra. La finalidad del grupo es encontrar apoyo emocional, personal y profesional. Y por supuesto, proporcionar el ambiente adecuado para compartir ideas e informaciones y poder discutir temas significativos con respecto a nuestro interés. Elige a personas sanas mentalmente, emocionalmente y físicamente. Que sean enfocadas al logro, se pongan metas y objetivos y tengan ambición para lograrlos. Personas que tengan valores de honestidad y lealtad. Elige bien a personas con una visión positiva y que aporten energía sana a las discusiones. No quiere rodearte de personas que están todo el día en la queja o la culpa. Aunque sean tus amigos, no le metas en tu grupo de imparables. La idea es crear un cerebro colectivo. Y esas reuniones deben ser con personas que buscan el mismo objetivo que tú. Economía, salud, relación o profesión. Evita grupos de imparables numerosos. Los grupos grandes tienden a agruparse en grupos más pequeños y crea división. Como decía Julio César, divide y vencerás. No necesita un grupo grande y dividido, sino un grupo pequeño e imparable. La idea es generar una máquina de ideas que nos ayude no solo a avanzar, sino también a continuar con la disciplina. De seguir haciéndolo. Seguir estudiando ese principio y no dejarlo a media. Estás más cerca de lo que crees de obtener los resultados que deseas. Solo calibrando ligeramente algunos hábitos de tu vida, eres capaz de dar un salto cuántico en tu resultado. Tu grupo de imparables te ayudará también en esto. ¿Cómo? El cómo lo dejamos para mañana. Así que mañana empezaremos por la página 183 y vamos a ver cómo crear el grupo. Así que chicos, nos vemos mañana para seguir desde la página 183 de este libro. Realmente muy, muy, muy bueno.